17 años, la verdad estaba soltero, muy cotizado por cierto, siempre iba al diario Ojo donde yo trabajaba, diario Ojo Correo, no quiero decir cuántos años tenía yo en esa época, porque si no comienzan a sacar su cuenta, pero Manuel siempre iba, me acuerdo, iba a Lucha Reyes también, junto con Manuel, iban los embajadores criollos, la verdad es que amábamos muy buenas jaranas, pero esas cosas de la vida, una amiga mía flechó a Manuel, él me ha dado autorización para que lo cuente, así que mi amiga Elsie Pueyes, una gran trabajadora del diario Ojo y Correo, tuvo la suerte de flechar a Manuel, yo hice por ahí un poquito de cupido, les me acuerdo que el día central, el día que dimos la firma, fue el 21 de febrero, ¿te acuerdas? que era la reunión y la casa del pueblo, y a Dios gracias tengo mis dos pilares, mis dos y así debo decirles, y se lo decía ahora que conversamos en privado, de que me siento tan orgullosa de Manuel realmente, porque durante todos estos años yo soy testigo de que no solamente ha sido un buen enamorado, un buen novio, luego un buen esposo y un buen padre, y eso la verdad es que merece un fuerte aplauso, independientemente de ser un buen artista, porque hay buenos artistas pero que en la vida privada puede ser, pero yo si doy fe de que Manuel realmente es un caballero y sus hijos están siguiendo el mismo ejemplo, y la verdad es que no me han venido a escuchar a mí sino a Manuel, así que los dejo con Manuel bueno, que Dios te dé mucho, mucho trabajo